En el siguiente vídeo vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que seguir dentro de nuestro sale order cuando queramos realizar un cambio en los datos de nuestra empresa. Por ejemplo, si hemos cambiado de autónomo a sociedad limitada. Lo primero que tendríamos que hacer en el sale order es acceder a nuestra facturación, a todos los documentos que hemos generado, seleccionarlos y pulsar en más, descargar. De esta forma vamos a conseguir exportar toda la información que tenemos realizada en el sale order con los datos antiguos de facturación. Esto es por si en un futuro cualquiera de nuestros clientes nos solicita una copia de los documentos. Entonces accederíamos a una carpeta que tengamos en nuestro escritorio, un disco duro externo y le podríamos proporcionar ese documento, el cual ya está descargado en PDF. Una vez que tengamos toda la información exportada, lo que vamos a hacer en el sale order es ir a configuración, mi empresa, datos de empresa y editar la información. En este caso le diríamos que somos empresa, estableceríamos un CIF, estableceríamos nuestro nombre comercial y pulsaríamos guardar. Una vez que hagamos esto, si accedemos a cualquier documento generado en el sale order y pulsamos ver imprimir más opciones, podréis observar que ahora nos aparecen los datos que acabamos de configurar, aunque el documento sea antiguo. Por tanto, es importante antes de realizar el cambio de los datos exportar toda la información. Gracias. 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 Gracias.